Hola hermanos de Ángel Freña, soy Sonia Patricia Anciadón Aliaga, mi número de celular es 934-936-389. Doy gracias a Dios y al doctor Ángel Freña por haber presentado estos productos y estoy muy orgullosa de trabajar y ser partícipe de llevar salud a los más necesitados, a los más humildes. Yo empecé en esta empresa por dos razones fundamentales, una mi esposo y mi hija. Mi esposo tenía espolión calcaño y mi hija sufría de migraña. A continuación, su testimonio de mi esposo. Bien hermanos, acá con el testimonio de mi esposo. Buenos días, yo soy Edson Malpartida de Avirán. Edson, ¿qué molestias sentías antes de consumir los productos? Tenía dolores e hincones al momento de caminar en el calón del pie. ¿Cuál es tu diagnóstico? Me diagnosticaron que tenía un espolión calcaño, el cual me sacaron placa, también tengo una orden de operación y también me dijeron que tal vez este mal iba a seguir teniendo de por vida y el único que tenía que utilizar era una plantilla ortopédica de por vida. ¿Qué tiempo vas tomando y en qué tiempo tuviste resultados? Bueno, yo empecé a consumir los productos y al tercer día tuve los resultados. Ya sentí poco el dolor del calón, empecé a caminar mejor y los tres meses que empecé a consumir el producto ya tenía mejoría, ya no me dolía, podía caminar mejor. Podemos decir que estás mucho mejor con la fórmula de la vida. Sí, me mejoró, puedo como le digo hacer deporte, caminar mejor y hacer, ya como le digo, no, yo soy deportista y puedo jugar tranquilo. Bien, también tienes gastritis. Sí, tenía gastritis, empecé a consumir el nopal, el aloe y todos los productos de la gama ángelbreña. Bien, hermanos, bien doctor, como usted podrá ver acá, mi familia desde el más pequeño hasta el más grande, consumimos toda la gama del producto ángelbreña, en la cual nos sentimos orgullosos, dichosos y bendecidos por ofrecer este producto. Muchísimas gracias. Y recomendamos a todos los amigos, vecinos, familiares, en la cual yo más me voy para Cerro del Pasco a dar salud a los más humiles, como siempre yo le comento a usted y muchísimas gracias por su gran corazón. Recomendamos estos productos, familiares, personas, no, y personas que lo necesitan, dando testimonios. Gracias. Buenas tardes hermanos de Ángelbreña, una vez más acá con el testimonio de mi menor hija, mi menor, hija sufría de migraña. Era un problema para mí tal vez buscar una medicina natural en la cual no encontraba. Gracias a Dios encontré toda esta gama de productos de Ángelbreña, en la cual ella los consume y se siente mucho mejor. Paso con mi menor hija para el testimonio. Bien, mi nombre es Jazmín Nicol, en el partido de Antialón, tengo la edad de 17 años. Jazmín, antes de consumir la fórmula de la vida, ¿qué es lo que sentías? Bueno, a mí a los 14 años me diagnosticaron migraña y los dolores eran inmensos, no podía dormir, me salía de clases, era fatal, fatal. Me recomendaban pastillas, pero siempre mi mamá buscaba alternativas naturales para yo poder sanar, porque si bien es cierto, las pastillas te pueden mejorar, pero a la vez también te dañan otro órgano. Ya Jazmín, ¿por qué tiempo tomaste el producto y explícame qué empezaste a tomar y por qué tiempo? Tomé la fórmula de la vida, primero para desintoxicarme, fueron 15 días. 15 días, ¿luego empezaste? Con el multivitamínico y la maca. Claro. Bueno, ella ha complementado el pack, el multi, la maca y por el tema de estudio, el horario del almuerzo, también ya presentaba ella problemas digestivos y empezó con el nopal. Y una cosa más, ella es vegetariana y su alimento es la espirulina. Ella toma su espirulina, su astraptancina, porque tiene vitamina para la vista y todo. Igual, como digo, toda mi familia consumimos el producto. Y me siento orgullosa y dichosa de mi pequeña, porque con tan solo 17 años, ella también habla un poco de salud en la universidad, comparte. Y ella tiene tres apideados y eso es lo que me da orgullo de mi hija. Muchísimas gracias, hija. Buen día, hermanos de Ángel Breña. Acá, una vez más, con el testimonio de la señorita. Carla Salada. Bueno, le voy a dar mi testimonio. Yo sufría de gastritis, con la señora Patricia me encontré en un vehículo y estamos hablando de salud. Y yo le comentaba que ya tenía mucho tiempo con gastritis, que sufría, tomaba medicamentos que me habían recomendado. Y ella me recomendó lo que es el nopal. En ese momento ella tuvo un nopal, entonces yo le adquirí ese producto, lo consumí. Y yo, pues así sucedidamente, me comuniqué con ella para poder tomar. Tomé tres, lo que es nopal, y hoy me siento muy bien. Así mismo, en cuanto al gastritis, lo que es estreñimiento, tomé lo que es el aloe, que también me fue súper bien. O sea, he tomado cuatro y con cuatro me siento súper bien. Y doy gracias al producto que es de Ángel Breña. Podemos decir que usted se siente mucho mejor con los productos de Ángel Breña, señorita Carla. Sí, es más, me he animado para poderme inscribir. En estos días de repente me inscribo y felicitarle a la señora Patricia, porque anda hablando de salud y es muy bien, ¿no? En cualquier lado, en cualquier momento. ¿Recomendaría usted los productos tal vez? Sí, le recomiendo a todas las personas que suben con gastritis, porque es una enfermedad que muchos lo tienen y que es muy cómodo, no es muy caro y no corta el bolsillo. Gracias, señorita Carla. Buenos días, hermanos de Ángel Breña. Soy Sonia Patricia Antialón Aliaga. Mi celular 934-936-389. Me encuentro con la señora Josefina Tolentino Ramos. 0, 40, 10, 35, 76. Ya, este, ¿en qué distrito nos encontramos? Kilómetro 22, ¿no? 22 Carabajillo. Este, ¿cómo se sentía antes de tomar el producto, señora Josefina? Sí, sentía dolores, es que mi rodilla sonaba. Ya. Y me acalmó el peso. Te acalmó el dolor. Tenía dolor. Ya, y tenías... Y ahora no podía dormir. Ah, tenías insomnio. Sí. Y ahora, ¿cómo te encuentras? Ahora ya me da sueño, más bien. Ah, ya estás ya recuperando tus horas de sueño. Ajá. Eh, señora Josefina, entonces podemos decir que sí, el producto es muy efectivo en su salud. Sí, más bien. Y, este, ¿usted recomendaría los productos a las personas? A las personas que consumen, pues. Que consumen. Ah, ajá, para que se pueda dar tiempo, ¿no? Para que, claro. Ya, señora Josefina. Sí, sí, sí. Ajá, muchísimas gracias. Ya, ya, gracias. Buenas noches, hermanos de Ángel Breña. Soy Sonia Patricia Antialón Aliaga. Mi número de celular, 934-936-389. Me encuentro con la señora... Olinda Aliaga Atencio. Señora Olinda, ¿por qué molestias empezó a tomar la fórmula de la vida? Bueno, porque yo tengo el artritis reumatoidea, ¿no? Y ahora, gracias, ya no hace casi como seis meses tomo el producto de Ángel Breña. Y muchísimas gracias, doctor, porque yo me siento bastante bien. Ya no siento los hinchazones en los pies. Entonces, he tomado ya como tres pomos del colágen. Ahora estoy con el batido y la maca negra. Y también tomo el nopal. Bien, bien, señora Olinda. ¿Recomendarías los productos a los familiares, amigos? Sí. Sí, en Cerro de Pasco, sí hay ya personas también que están tomando este producto. Y van... Buenas noches, hermanos de Ángel Breña. Soy Sonia Patricia Antiamón Aliaga. Con mi número de celular 934-936-389. Me encuentro con la señora... Olinda Susy Aliaga Atencio. Bueno, yo tomé estos productos porque sufría de insomnio, dolor de cabeza. Me sentía cansada. También me he reto la televisión. He empezado a tomar estos productos preñaldeños. Ahora me siento mucho mejor. Yo no me siento agotada. Estoy con más fuerzas. Yo duermo tranquilo. Y me siento mucho mejor. Por eso recomiendo a las personas tomar esos productos. Porque son muy buenos. Mira, nosotros le conocimos en Cerro de Pasco. Desde Cerro de Pasco usted empezó a tomar el producto. ¿Usted recomendaría a todas las personas de ahí? Sí. Yo vivo en Cerro de Pasco y yo recomiendo porque son muy buenos productos. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? Que no piensan que se leí. Esto es colágeno. ¿Qué pasa? Esto es un litro de botellas, todo esto es de colágeno y muy bien. Muchos de su gracia en colágeno es solo colágeno, pero es de tres productos, picarbonato, cloruro y colágeno. Ya este, esto es un litro de botellas, todo esto de acá, toda esta botella puede ser más de mañana o más del día. Esto es así, suavecito, ¿no? Ahorita nosotros estamos en el toque, porque hacemos mala alimentación. ¿Qué comemos? Carne, harina, hacemos combinación y no nos sabemos cuidar interiormente. ¿Qué hace esto? Los desintoxicos. El bicarbonato desintoxica, ¿qué quiere decir? Limpio, todo lo que es la sangre, colesterol, tricistero. El dicloruro, lupo, intracelularmente trabaja, todo regenera. El colágeno regenera, todo lo que está, ya que te digo, malogrado por dentro, ¿no? Es así, o sea, nosotros estamos como podridos por dentro. Si nosotros hacemos una buena nutrición y tomamos agua, dos litros de agua al día y con más el colágeno, en tres días tenemos resultados. Adiós dolores y una buena dieta. Es esto, o sea, ahora yo les invito a probar, degusten. Esto no les va a hacer nada malo, es salud, es vida y es todo con testimonio real. Estoy bien orgullosa porque ya me fui con mi mamá a un evento bien grande. Mi mamá llegó de un momento a otro feliz porque mi mamá tenía artritis o maturrea, son dolores de hueso que no pueden ni caminar. Y yo a mi mamá le hacía andar cargando en la espalda chuliz, me iba chica, a todos lugares. Pero gracias a Dios encontré a este doctor, a este doctor, a este doctor, a este doctor. Y le dio buen resultado. Mi mamá agarró el micro ayer, habló hasta y lloró de emoción porque no iba a mover sus pies, sus manos y todo de alegría. Porque ya no toma mucha pastilla. Y eso es por su salud. Y hay que estar consciente de nuestra salud. Y hay que estar consciente de nuestra salud. Y todo eso. Pero yo sé que el perposo le ha hecho bien. No, yo no le he dado a una otra vecina que yo le inscribí esa vecina. La vecina Belinda, ¿no? Belinda, la río la ponía. Ella, ella. Yo le inscribí a ella y ella como vende ahí a su esposo le dio. Ya ves, también ha seguido, ¿no? La vecina y también están con el multivitamismo. Claro, en un litro se disuelve. Se disuelven los tres productos. Y es fácil, o sea, mira, yo agarro mi botella. Yo no con tres botellas. Mi fórmula y aparte mis dos aguas, mis litros de agua. Toma. En la calle poco agua porque a veces nos da ganas de ir a orinar. Y tarde entrando, malo, da miedo a la situación. Cuando está en la casa, full agua, full agua. A mí me interesa estar aquí, libre, alegre, no renegada. Una persona es malhumorada acá porque toma sus productos. Resciende acá de cerca dos o tres veces al día. Nadie por la mala alimentación. En la mañana lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. A mí me han hecho mucho daño. Hasta mi propia pareja, pero yo he salido perlocando. Ese doctor nos enseña mucho. Yo les invito y cualquier cosa tienen mi número. Cualquier cosa podemos ir a mi conferencia. Es una conferencia grande. El mismo doctor, el mismo dueño, te habla. Tú vas, le preguntas al doctor, ¿qué puedo tomar? Yo me siento así. Él mismo te da la alternativa. Y una vez que ya consumen el producto, se les hace seguimiento. Yo les puedo hacer seguimiento. Puedo enseñarles a preparar. Y hacer negocios también. Es fácil. No te invito mucho. No te exigen que vas a acumular ventajas. Es decisión. No te quiso andar. No te invito al doctor. No hay que empezar por la familia. Yo empiezo por mi familia. Ustedes son como mi familia. Y yo me siento. ¿Cuándo habrá mi reunión acá? Y ahorita me vine. Y yo les he hecho. ¿Quién tiene la palabra? Pero tienes que ser consciente de tu salud, empezar a nutrirnos bien, a comer bien, tomar agua, comer verduras, ensaladas, comer bastante fibra. Estas estresada, yo te voy a tirar eso y entonces, que te digo, absorbe, absorbe, y tan solo voy a poder hacer así, para que absorbe todos tus coros. Más que nada, ahorita, ¿qué es la enfermedad? ¿Qué demora? El estrés. El estrés. El estrés. ¿Tú? Yo voy a venir a pedir? ¿Tú? 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 ¿Qué es? ¿Vas a no estar en tanques? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Lo que pasa? ¿Me ha vencido? No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.